Más de dos días estuve incomunicado por un temporal de nieve en el altiplano más alto de España. A 1700 metros de altura. Esta zona conocida como los Campos de Hernán Pelea o Perea tiene una orografía muy particular que genera un microclima con fuertes heladas, pudiendo alcanzar 20 grados bajo cero en invierno. Ubicado dentro del segundo espacio protegido más extenso de Europa, el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Este lugar me ha brindado una de las mejores experiencias de mi vida y un buen susto a las personas que sabían dónde iba. Pero este viaje no solo va sobre locuras en la nieve con una bicicleta bien cargada, sino de mucho más. Aventura, vida salvaje, ríos, montañas y un desierto que te dejará boquiabierto. Te presento la ruta de bikepacking, la Siberia y el desierto. La la fuga de historia. ¡Suscríbete! 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 Usando mis tracks como base Pasé la noche de antes en Cazorla Y salí temprano dirección Pozo Alcón El pueblo que se encuentra entre el parque natural de la sierra de Cazorla Segura y las Villas Y el desierto de Gorafe Decidí primero ir hacia el norte Hacia el parque natural Básicamente porque sabía que podía haber mucha nieve En los campos de Hernán Perea Mi primer destino Y quizás tendría que darme la vuelta el primer día Teniendo que dejar la ruta para otro momento Los primeros kilómetros transcurren entre campos de olivos Muy comunes en esta zona Ya que Jaén es la mayor productora de aceite de oliva del mundo Y eso se hace notar en el paisaje En los meses de invierno se lleva a cabo la recogida Y se ven numerosos grupos de jornaleros Vareando y recogiendo las aceitunas que darán Tras su procesado la almazara El famoso oro líquido Esta primera etapa es prácticamente toda su vida Hasta llegar al altiplano Primero pedalaremos por tramos de pista bien compactada Y poca gravilla Que se irá transformando en sendas más estrechas Y pistas más pedregosas Nos encontramos en la Sierra del Segura Que conforma por sí sola el 80% del parque natural Y puedan verант heaven Cómo separar en pescado Y podemos valorar a luz Escolar en contaminated YCho Nos vemos Una salida Lásta Entonces Cómo separar Y Un 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 En estas sierras se encuentra la mayor extensión boscosa continua, y más en concreto de pinares de toda España, con representación de cuatro de las seis especies ibéricas entre las que destaca el pino salgareño. Algunos de estos árboles superan los mil años de edad. Gracias a las abundantes precipitaciones, nacen en estas tierras dos de los grandes ríos del sur de la península, el Guadalquivir y el río Segura, además de numerosos arroyos. Pero sería algo que me ha llamado especialmente la atención, es la cantidad de animales salvajes que podemos ver fácilmente. Entre ellos destacan los ciervos, cabras, corzos, jabalís, zorros y numerosas aves rapaces, como los buitres leonados, el águila real y el quebrantahuesos, que se encuentra en proceso de repoblación. El plan es el siguiente, quiero llegar al refugio de la Rambla Seca, que está a unos 20 metros de aquí, ya de la entrada a los campos de Hernán Pelea, y es la zona más conflictiva en cuanto a nieve, en cuanto a frío, de toda la ruta. Porque es un altiplano que está a unos 1.800 metros, ha nevado esta semana pasada, no mucho, pero en algunas zonas está acumulando bastante nieve y no sé si podrá hacerlo en bicicleta. Entonces, mi idea es llegar, ver si el refugio está abierto, porque no lo sé, por el tema del coronavirus, muchos refugios aquí en la Sierra de Cazorla están cerrados y si está bien, pues dormir allí, mañana llueve y no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, hoy el plan es ese, llegar hasta el refugio y ver qué tal. Si no, tengo una alternativa y si no, pues siempre estará la posibilidad de volver. De momento, hoy ha salido un día espectacular, hace un día de calorcito, de aire fresco, el sol calienta y se está muy bien, perfecto para pedalear, pero mañana no va a ser así. En esta primera parte de la ruta seguiremos en casi todo momento el sendero de Bosques del Sur, el GR247, que rodea por completo el parque natural y se puede hacer tanto andando como en bicicleta. Este sendero por sí solo tiene 478 kilómetros y se divide en 21 etapas, pero en mi caso solo voy a hacer una parte. Conforme avanza el día y gano en cota, la temperatura empieza a bajar en picado. Realmente estoy subiendo sin muchas expectativas, ya que es probable que tenga que darme la vuelta hasta el coche. Cruzar los campos nevados con el frío que ya empiezo a notar, no sé si es una opción. Bien, pues estamos aquí en este punto y la rambla seca, el refugio está en un puntito que está por aquí que he visto antes, eso ahí está venga, toco antes, ahí está rambla seca, y me dice Comut que está a 5,24 kilómetros, ya estamos ahí estoy rezando, como en la vida para que esté abierto el refugio porque estoy bastante cansado ya llevo unos mil metros de nivel en 35 kilómetros y entre que subes y bajas para grabar y todo el rollo estoy cansado y hace mucho frío pero la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer una ruta con nieve desde el año pasado, creo que ya lo comenté el pante se ha que conducir con una mano con el freno delantero y la nieve es muy fuerte de riesgo wow, que guapo bueno, vamos a ver si hay suerte y está abierto parece que sí wow, wow wow, que lujo siiii pues nada aquí me voy a tirar dos días porque mañana llueve todo el día pero mirad en serio, me acabo de encontrar con tres ciervos machos y un jabalí luego una pareja de jabalís luego un grupo de ciervos no he visto tantos animales en mi vida juntos en un sitio libre en mi vida mirad mirad que vasote Dios, menos mal que lo he hecho menos mal que he venido que bueno Dios wow como se agradece esto ahora bueno este refugio me ha salvado la vida y más sabiendo que mañana va a llover entonces seguramente me tengo que quedarme aquí todo el día y bueno pues una rutilla diferente más pausada y más tranquila un día a ver si me deja el tiempo podré salir por ahí a ver si veo bichos porque hay un montón de animales aquí es increíble y hacer alguna fotografía algún vídeo algún timelapse y disfrutar eso también me encanta y esto normalmente lo apago con algo pero no tengo ahora con qué me levanté con los primeros rayos de luz y me encontré con una estampa completamente blanca y muchísima niebla el tiempo no mejoraba hasta las 4 o las 5 de la tarde así que maté el tiempo y el frío dentro del refugio como pude hasta que se espejara un poco la sensación de estar allí completamente aislado sin nadie alrededor y viendo todo tipo de animales corretear a pocos metros es indescriptible estaba realmente emocionado la única preocupación que tenía era mi familia no sabía nada de mí en demasiado tiempo y me planteé varias veces dar la vuelta hasta encontrar cobertura y poder avisar de que todo estaba bien pero sería el fin de la aventura y yo estaba disfrutando demasiado como para abandonar supongo que fui egoísta pero la verdad es que no me arrepiento para nada estoy disfrutando como un niño está saliendo el sol estoy haciendo un timelapse bueno, llevo un montón de timelapses ya y... es que... increíble he intentado ir a bicicleta pero no puedo mucha nieve pero estoy viendo una cantidad de animales he visto un cabrante a huesos no creo que lo veáis pero ahí arriba se ven ahora como 15 buitres están cruzando de allí para acá cada dos por tres grupos de cabras grupos de ciervos en fin lo siento mamá y papá lo siento porque estáis preocupados lo sé pero bueno ya os dije que me iba al refugio de este y espero que no estéis demasiado demasiado preocupados pero bueno yo lo estoy gozando al tratarse de un espacio protegido y de una zona de especial protección para las aves no puedo volar el dron en todo el parque no puedo Me levanté muy temprano para salir lo antes posible Quería intentar cruzar los campos A pesar de que sabía que como mínimo Me encontraría con 10 y 15 centímetros de nieve Y me tocaría empujar durante gran parte De los 17 kilómetros que me esperaban Por suerte la predicción del tiempo era buena Y al menos tendría el sol para calentarme Lo único que esperaba era no tener ningún punto con tanta nieve Que no me permitiera seguir El agua está congelada Y me toca llevarla aquí Como si fuera un bebé Porque se caliente Y hasta aquí el sol Por fin A las nueve de la mañana Va a venir a visitarme Acabo de cometer un gran error Fui chupado Los pies heladísimos Eso es una rutada A ver que hago yo aquí ahora Creo que ya queda poco para la subida Siempre se va a bajar Desde que salimos del refugio Es toda su vida Muy poco pronunciada Pero con nieve Es muy pesado Todas estas bollas que se ven Son animales Por aquí no ha pasado una persona En unos días por lo menos Todos son ciervos Zorros Jabalís Corzos Cabras Jinetas Vaya ruta acá Me acabo de hacer La más loca La más guapa La más todo de mi vida Lo he pasado mal A trocitos Cuando me he tirado los pies en el agua Digo, uy, es todo peligroso Pero los paisajes La soledad El silencio Los animales que hay Dios Se va de puta Que guapo Hombre Papá ¿Qué pasa? Buah, macho Qué guapo ¿Qué guapo? Sí Te cortas las orejas Yo, tío Es que ayer Me quedé en el refugio Ese porque llegué Pero el día siguiente Estuvo todo el día Nevando Y me quedé allí Todo el día Claro, pero es que una persona sola En invierno Sin cobertura Por ahí Te pasa cualquier cosa Y es que te quedas ahí, macho Que no, hombre, papá Que tampoco hace tanto frío Que está llave de refugios esto Y está controlado, más o menos El refugio Sí Bueno, ahora que ya está todo más calmado Que está la gente avisada Que no hace tanto frío Que hace buen tiempo He aprovechado para secar toda la ropa Ahí está el Plumas Que está húmedo Ropa por allí He cogido agua De un riachuelo que está ahí He cogido agua para Para filtrar Porque venía comiendo nieve Básicamente Y voy a aprovechar Para comer también un poquito yo Que tengo hambre La verdad es que lo que acabo de hacer Es un poco Bueno, en realidad es una locura Porque si pasa cualquier cosa En una ruta así Con mal tiempo Te duerces un tobillo Te haces un corte Yo que sé Se te rompe algo A la bicicleta Y no puedes avanzar 50.000 cosas que te pueden pasar Y no tienes cobertura Estás jodido Así que voy a comprarme un aparatito Que lo que hace es Emitir una señal por GPS Y avisa de que Si estás en movimiento O si estás en parado demasiado tiempo Creo que también puedes enviar Un mensaje de texto Y es una cosa que lleva imprescindible Si viajas solo Y más si Si se empiezan a hacer Rutas así un poco más Idas de cabeza De todas maneras Luego hablé con mi madre Mi madre está mucho más tranquila Es más tranquila que mi padre Y le he dicho que Momento top en mi vida Estos dos días Ahí arriba en el refugio Y luego Y todo el día Atravesando Estos campos de Hernán Pelea Con la nieve virgen para mí Viendo tantos animales Viendo Esos paisajes Con la luz del sol naciendo La verdad es que Ha sido increíble Y Pues muy increíble Que sea Esto acaba de empezar La ruta acaba de empezar Aún queda toda la sierra de Cazorla Y luego vamos hacia el desierto de Gorafe Así que imaginaos Lo que queda Venga Vamos a darle Voy a comer un poquito Y luego seguir pedaleando Que todavía es la una y media Así que tenemos tiempo de sobra Para disfrutar Y efectivamente aún queda mucha ruta y aventura por delante Y no solo en el desierto Sino que volverá a pisar la nieve Pero esta vez con más altura Y más frío Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!